La noticia del momento llega gracias a Bicard Motors, empresa importadora de autos 0 kilómetros Buenas tardes, Capitán Felipe Rosas Córdoba, Comisario Subrogante de la Primera Comisaría Calama Carabineros de la Primera Comisaría Calama logra detener la vía descontrolada de un infractor de ley luego que intentara atropellar a carabineros que procedían a fiscalizarlo Los hechos se registran minutos antes del mediodía de hoy en el kilómetro 105 de la ruta 25 CH De acuerdo a los antecedentes preliminares, el individuo que conducía un vehículo al llegar a Sierra Gorda Carabineros de hecha comuna que realizaban controles carreteros proceden a fiscalizarlo situación que originó que éste los evadiera huyendo por la ruta en dirección a Calama Ante esto, personal policial solicita pie radial apoyo con el fin de detener la camioneta Montero siendo atendido el requerimiento por parte de carabineros de los S7 y la prefectura Loa que se encontrarán en el kilómetro 105 desarrollando controles vehiculares conjuntamente con el personal de la primera comisaría Sin embargo, y pese a las indicaciones de detención el conductor hace una maniobra de evasión contra el sentido del tránsito intentando atropellar al personal policial quienes, en magnitud de tal desprecio por la vida y viendo un riesgo vinente a su integridad intentan detener la acción atentatoria haciendo uso de su armamento de servicio contra el vehículo en desplazamiento para posteriormente colisionar contra un camión de transporte de combustible perdiendo el control del vehículo oportunidad en la cual el infractor nuevamente intenta huir en otro vehículo intimidando al propietario siendo rápidamente reducido por carabineros El vehículo registra encargo vigente por robo hecho denunciado en la comuna de Coquimbo De lo anterior, se da cuenta del hecho al Ministerio Público quien dispone de la concurrencia de equipos especializados de la institución quedando a su vez el imputado a disposición del control de detención por los delitos de receptación robo frustrado y homicidio frustrado a carabineros de servicio